Grabando para Scorpi y Freddie Mercury al volante en 5, 4, 3, 2... ¡Ay, hermana! No sabes el gustazo que me da gu... ¡Ay, hermana! No sabes el gustazo que me está... ¡Oh! Esto de jotear no es fácil... ¡Hola, el video épico! En este asiento no se ha subido una leyenda más chingona, ¡sí! ¡Son los amigos de Chiquitititos, güey! ¡Vamos en el mismo pinche Tindergarre juntos! ¡Le enseñé a cantar, a tocar el piano! ¡La rata también! ¿Por qué no? ¡Esa la aprendió solito! ¡La rata! ¡No! ¡Pero la rata esa sí la aprendió solito! ¡Ah! ¡De mis mejores compadres! ¡Seguro ubican la canción del Huevo, el Huevo, el Rakiu! ¡Dame! ¿Cómo te ubica? ¡Sí! ¡Eh! ¡Oh! ¡Hermana! No sabes el gustazo de estar aquí contigo... Oye, no a cualquiera le doy entrevistas, ¿eh? ¡Ay, sí! Los medios de comunicación son tan difíciles hoy en día... Con las redes sociales ya todo puede estar en tu contra... Cualquier tuit o instastory... ¡Ay! ¡La gente lo usa para darte la espalda! ¡Ay! ¡Los medios de comunicación son difíciles hoy en día! Con las redes sociales ya todo puede ser en tu contra... Cualquier tuit o instastory la gente lo usa para darte por la espalda... Ok, ahora en español, ahora en español... ¡Un gusto, pinche Freddy Mercury! Y para ti estar aquí al lado de... Este, el pinche... Es... Para mí un gusto estar a tu pinche lado, lo que digas... Y después ya te traía ganas... Y voltea a Freddy Mercury coqueteándote... De conocerte no estés pensando cochinadas, pinche Freddy Krueger... Un gusto para... Sí, todo un pinche placer... Un gusto para ti el estar aquí... O sí, todo un... ¡Ah! ¿Cómo esto? ¡Ay! Todo esto es un pinche gusto, un placer para ti el estar aquí al lado de un dios... ¡Ja, ja, ja! Pero sí, la neta es que ya te traía ganas, güey... De conocerte, güey... No pienses, pinche cochinante... ¿Por qué me desconozco desde ese pinche Freddy Krueger? Hermana, no sabes el gustazo estar contigo... No a cualquiera le doy entrevistas... You're my best friend... Aquí puedo ser yo mismo... Muero que la gente me conozca... Al verdadero Freddy Mercury... ¡Ábranse, perras! Que ya llegó la reina... Por eso me quedas bien, güey... Me gusta tu pinche actitud... Seguro... Seguro todos piensan que eres así de bien pinche, mamón... Pero eres a toda madre, güey... ¿Por qué hay gente que dice que eres a cagamayo, payaso, güey? Seguro son pinches periodistas de mierda... Que siempre te andan preguntando de tu vida privada, ¿no? Gente tan chingona con unos dientotes como... Bob Esponja... Como Tim Turner... Como... Timmy, Timmy Turner... Como Timmy Turner... Como el burro de Shrek... Como el pinche Memo Aponte... Todos con dientotes, güey, así, güey... Como... Todos con unos pinches dientotes, así, cabrón, güey... Son leyendas, güey... Ya te estás poniendo medio calenturiento, güey... Mejor vamos a cantar una canción... ¿Qué rola quieres echarte? Pues me encantaría esta... La de... Eternamente Bella de Alejandra Guzmán... Ay, me encanta... Vamos a cantar... Ay, sí... Los medios de comunicación son difíciles hoy en día... Con las redes sociales ya todo puede estar en tu contra... Cualquier tweet o instastory... La gente lo usa para darte por la espalda... Y entonces después el escorpión dice... Sí, yo prefiero que le digan de frente... Ya sabes, para intentar... Malentendidos... Ok, después es mi línea... Ok, perfecto... Repito después de mí... ¡Cualero! 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 ¡Lero! 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 ¡Ja, ja! Gente tan chingona con unos dientotes como... Bob Esponja... Como... Timmy Turner... Como el burro de Shrek... Todos con unos pinches dientotes... Así, cabrón, güey... Son leyendas, güey... Qué bueno que no lo hiciste, la verdad... Sí, sí, sí... Temía que si me los operaba perdiera mi... Icónica voz... Ay, sí, ya entendí que vamos a soy... Me gusta el humor mexicano... Todo lo toman en doble sentido... Oye... Tengo miedo... Que cualquier cosa que diga aquí... Lo usen los medios en mi contra... En la tele... O en la... Radio Gaga... Espero que ahí le metan algo... No canto como Freddy Mercury... Ay, hermana... Si te dijera... Cuántas cosas me han entrado por ahí... Ay, es que... Es muy importante... No tienes límites... A mí no me usas condón... Y... ¿No? No tienes límites... Cabrón... Por lo menos... Pero por lo menos usas condón, güey... ¿No? 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 ¿A... Acapella? No, no mames... Yo lo... No, no pinches mames... Eso es para... Para... No, no pinches mames... Eso es para morras, güey... Yo no, güey... Yo no le doy esas chingaderas, güey... Este es mi pinche pelo así... De chingón... Mira, sedoso, güey... Del bueno... No necesito ponerme... No, no... No necesito ponerme esas mamadas... No pinches mames... Lo único que... ¿Lo que uno tiene que hacer por mí? No pinches mames... Lo... Hijo de... Hijo de... No pinches mames... Lo un... Lo que uno tiene que hacer por tener likes... ¡Ay, claro! Me encanta Aritha Franklin... David Bowie... Pedrito Sola... Los Tik Toks de Erika Buenfil... ¡Ay, buenísimos! No me pierdo ninguno... Pero Hendrix es mi mayor inspiración... ¡Ay, qué difícil resulta complacerte, Scorpi! ¡Ay, hoy en día es tan difícil competir contra el reggaetón! Hoy en día es tan difícil competir contra el reggaetón... Como diría mi Pepito Aguilar... Ya no hay músicos como los de antes... Si tú no mames... No te mames... El culo... No mames... Pinche... No... No mames... Pinche poeta, cabrón... ¿Ves, güey? Esa es calidad en la letra, güey... Tiene sentimiento... Tiene arte... Amor... ¿A poco no te gusta que te mames en el culo? Ay, Scorpi... Hablas tan bonito... Lo que yo necesito... Inspiración... ¡Enfermera! Seguimos, Scorpi... Aquí... Como reiterando los chistes de que siempre canta sus canciones... Quería poner la de... ¡Cularo! En tu película... En tu película dicen que siempre fuiste... ¡Cularo! 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 ¡Sí, güey! Ay... Muero porque la gente conozca al verdadero Freddie Mercury... ¡Ábranse perras! ¡Ya llegó la reina! Ups... No, personaje equivocado... Ese es Hendrix, amigui... Es una leyenda de rock... Eso es lo que todos creen... Pero te voy a decir algo, darling... Mucho de lo que viste es como ficción... Me gustó final el re... Eh... 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 Baby... Ah, es que lo... Lo traduje... Perdón... Nada más si quieres, nada más canta Somebody to Love... Que hasta habla de un pinche mocoso llorón que nadie lo quiere... Yo escribiendo mamadas como... So... Yo escribiendo mamadas como... Somebody to Love... Te diría que te la laves y te la cuides... Pero creo que ya es muy tarde... Solo cuídate, cabrón... Y te diría que te la laves y te la cuides... Pero... Pero como que ya es medio tarde, güey... Si nada más... Pues pásatela, chifón, güey... Estoy ya hecha de madre... Qué bueno que no esté ayer que ese culero... Si no ya me hubiera... Ya me hubiera acá, así, acá, ¿no? ¿No es algo misógina esa canción, cariño? No, pues ¿por qué misógina? Probablemente le estoy pidiendo a la demisuela... Que no esté disponible... Si, ¿no? Algo así, algo así seria... Si, yo te quiero y te quiero meter el picho... No, 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 no... El peluche en el estuche... Ay, ya te extrañaba, amiguis... Qué contenta me la pasé... Ay, que se repita más seguido... Pero ahora nos subimos en mi... Bicicle... Bicicle... Y te doy un tour por mi mansión... ¡Pum pum 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 I want to break free, I want to break free No me juzguen, no canto como Freddie Mercury ¿Qué tal la pelucaza? I want to break free Me parezco a la niña del aro ¡Eso mamona! ¿Estás grabando? Sí Segunda Vamos, tres, dos Quisiera que me dijeras una y otra vez Te quiero baby, te quiero Y siempre te guerré Con esa lengua extranjera Que me ablanda las piernas Que tienes boca de azúcar Eso ya lo sé Que besas con quemaduras De veneno y miel Que me has cambiado, no hay duda Lo sé también y me gusta Vamos a cantar algo que me guste Eternamente bella, bella Ay, que difícil es cantar a Alejandra Guzmán Otra vez Eternamente bella, bella Ay, Scorpi Traje algo que te va a gustar ¡Ah, papá! ¡Ah, papá!